Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Jenny para los que no me conocen y el día de hoy mi gente las traje a una tienda donde van a conseguir ropa de paca americana, toda es nueva, pero lo bueno es que aquí tienen ropa premium, tienen ropa super padre y pues aquí tenemos a una chica de la tienda. Esta tienda se llama Owlette Shop y van a encontrar ropa desde infantil, de dama, no sé si tengan de caballero. También. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Es Olimpia y aquí estamos para atenderlos. Nosotros manejamos de todos los segmentos, tenemos de bebés, niños, dama, caballero, tenemos ropa interior y traje de baño. Ah, ok, perfecto. ¿Y en las tallas? Todas las tallas tenemos desde lo más chiquito hasta tallas plus. Tenemos un segmento importante de tallas plus porque muchas veces nos han comentado que es difícil encontrar estas tallas aquí con nosotros las han. Ah, super padre. Para mis chicas tallas plus, pues aquí van a encontrar es ropa americana y también me dices que manejas de otros lados. Así es, contamos con un segmento premium, son marcas reconocidas, tenemos marcas europeas y también americanas. Ahorita les platicamos un poquito más. Perfecto. Si te interesa, quédate ahí donde estás. Vamos a comenzar. Bueno, mis chuelas, pues les voy a enseñar un poquito de todo lo que tienen, que me decían que ellos surten todas las semanas, ¿verdad? Así es. Todas las semanas tenemos mercancía y hacemos restock incluso cada tercer día dependiendo la ofrencia de la visita. Hola, ¿qué tal amigos? Les vamos a dejar una pequeña reseña de cómo es llegar a nuestra bodega Outlet Shop. Recuerden que somos mayoristas ubicados en la Ciudad de México, en la delegación Venustiano Carranza, en la colonia Moctezuma. Estamos a cinco minutos del metro Moctezuma. Ustedes salen del metro Moctezuma, caminan hacia esta avenida que es Emilio Carranza. Estamos a tres cuadras, caminan, se van a encontrar de este lado el parque Moctezuma, mejor conocido como el parque Mario Bros. Y se incorporan a esquina calle Juan A. Gutiérrez. Nosotros estamos ubicados en el número 63 y ese es el edificio en el primer piso donde nos ubicamos. Avanzamos. Y vamos a entrar a nuestro edificio. Subimos. Y los primer pisos van a llegar a nuestro bodega. Y vamos a entrar a nuestro edificio. Estamos ubicados en calle Juan A. Gutiérrez, número 63, en colonia Moctezuma, primera sección, en el primer piso. Estamos ubicados y somos a cinco minutos del metro Moctezuma. Tenemos número de contacto en el cual tenemos grupo de WhatsApp para referencias, para mayor información y para hacerles el conocimiento de las nuevas llegadas a la bodega. Ok, muy bien. De todos modos en la cajita de información y en el primer comentario fijado les voy a estar dejando la dirección exacta, el número de WhatsApp, también sus redes sociales que cuentan con páginas de Facebook, Instagram y TikTok. Y en todos te encuentras igual como Outlet Shop. Outlet Shop. Y a ver qué nos puedes mostrar por el área de aquí, qué es lo que tienes. Mira, en esta área tenemos jeans, hay de dama y caballero. Estos son de marcas americanas, de almacén Target. Todo lo que manejamos es de almacén Target y como pueden ver todo tiene sus etiquetas. Todo es completamente nuevo. Tenemos skinny, mom jeans, tenemos de todos los gustos y todas las tallas. Está padrísimo este. Y el precio, cómo lo manejas o qué tanto es el mínimo. Vende solo por mayoreo, me decías, ¿verdad? Así es. Nuestra venta es mayorista y la compra mínima es de $3,500 pesos. Estos jeans, por ejemplo, tienen un costo de $150 pesos mayoreo. Y más o menos en tiendas de la marca, ¿cuánto vienen saliendo los jeans? Pues mira, están aproximadamente arriba de $500, $600 pesos. Y la verdad es que nuestros clientes, nuestros mayoristas, tienen un gran margen de ganancia en nuestra mercancía. Ellos siempre nos comentan que se les es muy vendible, es muy fácil de vender porque los precios que manejamos son muy accesibles. Y aparte la calidad se siente muy buena. Sí, hay unos modelos muy padres. Mira, por ejemplo, este de vinipiel. Igual, estos son de $95 pesos. $95 pesos. ¿Y este de qué tienda es? Todo es del Macentario. Ah, ok. Todo este lado está bien. Todo este lado está bien. ¿Y marcas o tiendas que manejes? Sí, las tiendas y las marcas que manejamos son de las marcas premium. Nosotros contamos con Guess, Villa Bonk, Nike, Adidas. Tenemos también de Roxy y Blanc New York, que es una marca también premium muy buena, con precios muy elevados, incluso en línea actualmente de aproximadamente $1,700 pesos. Y con nosotros los jeans tienen un costo entre $250 y $300 pesos. Ok, muy bien. ¡Qué padre! En esta parte, por ejemplo, las playeras que tenemos son de Almacén Target, son de Caballero. Y con nosotros, de Mayoreo, tienen un costo de $70 pesos. Y también manejas diferentes tallas. Diferentes tallas, todo desde la extra chica hasta X5, incluso nos llega a salir. ¿Desde cuánto dices? Desde extra chico hasta X5, en las tallas plus. ¿Pero el precio que me decías? $55 pesos cuando están de promoción, como fue la semana pasada. Tenemos semanas de promoción. Y ya lo nuevo, ya lo que va a incluirse, está en $70 pesos. Mayoreo. ¿Pero metes constantemente promociones? Así es. Aparte de ser una bodega mayorista y con precios muy accesibles, manejamos promociones semana con semana. La semana pasada tuvimos los jeans de remate en $100 pesos y las playeras en $55 pesos. Todas son de Caballero en esta parte y en la parte trasera tenemos la de Dabao. Muy bien. Les va a salir barato. De aquí mismo vamos a agarrar nuestro proveedor de ropa americana, europea y canadiense, me dices, ¿verdad? Así es. Muy buenos precios para hacer ropa nueva. Toda trae etiqueta. Mira, aquí tenemos shorts también de dama y caballero. Son deportivos de la marca All In Motion. Esta marca es americana de Target, muy buena. La verdad es que a la gente le gusta mucho la calidad y nos la buscan mucho, nos la pelean mucho. Y estos tienen un costo de $85 pesos en Mayoreo. $85 en Mayoreo. Tienen camisas de caballero. ¿Y estas en qué precio vienen por Mayoreo? Las camisas tienen un costo de $95 pesos Mayoreo. $95 pesos Mayoreo. Igual de Target. Igual de Target. Todas las marcas que manejamos en este segmento, que es un poco más accesible, es de almacén Target. Y como pueden ver, todo, todo viene completamente etiquetado. Andenle. Para que le regalen a la familia, al novio, al papá, al amigo. A todos. De una vez a comprar por Mayoreo va a salir mucho más barato y pues de buena calidad. Así es. Y mira, también contamos con sets de pijama que están próximos a llegar. Estos sets ya nos vamos preparando para el invierno. Nosotros siempre tenemos la actualización de la temporada. Manejamos todo de temporada, pero también vamos metiendo un adelanto de lo que va a ser la próxima. Aquí muchos de nuestros clientes, como son mayoristas y tenemos de toda la República, hay lugares donde ya hace mucho frío y nos piden que incluyamos mercancía para cada uno de sus climas. Este es el caso. Ya muchos están empezando a hacer sus compras navideñas porque como mayoristas, la verdad es que la mercancía se agota. Miren, por la parte de aquí están todas las playeras de caballero. También tienen playeras de dama, camisas de caballero. Toda esta sección es ropa de Target. Toda es completamente nueva. Se mira la tela cuando ya ha sido usada mínimo una vez y toda se ve muy bien. De mezclilla. Todo lo que son las pijamas, los sets de pijamas calientitos. Y algo de pantalones. Ok, vamos a ir por la parte de acá enfrente. También tienen otra sección donde hay pantalones, algo de trajes de baño. Estos son de adultos, son piezas sueltas que tenemos. Ah, ok. También traen su juego. Sin embargo, tenemos los trajes de baño que sí vienen con su juego. Estos los vendemos como pieza suelta porque nuestras clientas se han vuelto muy innovadoras. Y los llegan a usar como lencería incluso. Ah, como top también. Así es. Entonces, estos, no podrías creer que su precio es de $50 pesos la pieza. Está padrísimo como un top y unos pantalones negros. Así es. Se veía muy padre. Así es, así lo usan y por eso es que esta parte la tenemos aquí así. Y también tenemos los trajes de baño completos. Ok. Bueno, por la parte de aquí tienen leggings y pants. Sí, ¿verdad? Sí, pants deportivo y leggings. Pants deportivo, leggings. Y eso también es de Target. Sí, todo es de Target y las marcas son muy buenas. La calidad es buenísima. A la gente le gusta mucho. La verdad es que esta marca, por ejemplo, que se llama Joy Lab, nos la piden mucho a nuestros clientes. Y bueno, pues sí, es algo que se vende mucho. Ok, y en la parte de aquí tienen pantalones jeans en talla plus. Las tallas más grandes que manejas... Podría ser la talla 40, 42. 40, 42. Así es. Por ejemplo, este pantalón es una talla 24W. Nos lo buscan mucho. Y está padre porque no, luego no quien sea maneja tallas XXL o 3XL o 4XL. La mayoría casi siempre es como al XL y hasta ahí nada más. Así es. Ok, nos vamos a ir por la parte de acá. Y me decías que esta área... Esta área es el segmento de marcas premium. Como te platicaba, tenemos un segmento de Blank. Blank es una marca muy buena, muy reconocida. Mira, puedes ver la calidad y las etiquetas. Aquí viene su precio. El precio etiquetado, si hacemos la conversión a pesos, es aproximadamente de $1,700 pesos. Con nosotros estos jeans están entre $250 y $300 pesos mayoreo. Habrá quien nos compra en volumen aún mayor. Estamos hablando de pallet porque vendemos lote cerrado, pallet. Vendemos el Gaylord completo incluso. Y obviamente se les mejora aún más el precio. ¡Ay, está padrísimo! Mira, excelente calidad este pantalón. Me gustó. Este yo creo que nos vamos a llevar. Siempre andamos en busca de un blanco y nunca le tiramos al blanco. Así es. Mira, estos de vestir tienen un costo de $200 pesos. Para las chicas que andan buscando vender marcas premium, porque en ocasiones si buscan, hay personas de todo tipo, quieren marcas premium, quieren marcas más económicas y por la más económica que tienes me dices que es target. Así es. Desde el precio más bajo que tú tengas en piezas, ya sea infantil o de adulto, ¿cuál es el precio más bajo que tú tienes en alguna prenda? El precio más bajo que nosotros manejamos, y ese es nuestro slogan, desde $55 pesos es lo que ustedes pueden encontrar. Porque, ojo, aparte de ser una bodega mayorista, somos bodega de remate. Tenemos promociones semanales de remate. Lo de niños se puede llegar a poner en promoción. Si tienes la suerte de llegar en algún momento en la semana donde tenemos, como les dije, la semana pasada los dicen que estuvieron en $100 pesos. Cuando normales son. Los de target, nada más. Ah, ok, los de target. Estos de aquí, de $250 y $300, estuvieron en $200 pesos. Muy bien. Pues sale muchísimo más barato que comprar en una tienda, unos jeans de mezclilla en una tienda, así están algo caritos, y más si son de buena calidad. Nuestra misión como tal es ayudarle a la gente a emprender, a generar un ingreso extra, pero también lo chistoso de esto es que nos llega a la familia completa muchas veces. Entonces, vienen los primos, los hijos, la mamá y el papá, y dicen, a ver, vamos a, entre todos, llevarnos $3,500 pesos para que podamos surtirnos de manera personal, no solo como para venta. Ajá, pues sí, porque es que $3,500 pesos aún sigue siendo muy accesible si va uno a comprarle a toda la familia, hasta para uno, luego uno gasta más. Así es. Vamos a la tienda, ya te gastas $5,000 pesos en qué, quién sabe, cuatro o cinco prenditas y ya se te acabó. Y pues para llevarse unas $15, entonces está padrísimo, ¿eh? Sí, padrísimo. Mira, por la parte de aquí hay este, shortcitos. ¿Estos de qué marca son? Vila Bong, Vila Bong es una marca también muy buena, es una marca americana. Esta marca, pues también tiene unos precios muy caros, todos vienen con su etiqueta y ahí vienen los precios en dólares, que de verdad, el día que nos visiten y hagan la comparación de los precios reales a cómo lo vendemos aquí, no lo van a creer. Y es que lo que veo es que no son como pasado de temporada, porque hay muchos que así lo ponen, ponen barato, pero ya es como muy viejito, muy pasado de temporada. Mira este de lino, está increíble, nos llegó muchísimo y nos lo pelearon, ya se acabó, solo nos queda uno o dos. Porque efectivamente, dices algo muy importante, nosotros manejamos cosas de temporada. Ustedes el día que nos visiten no van a encontrar cosas anticuadas, no van a encontrar cosas pasadas de moda. Siempre tratamos de manejar mercancía que esté a la tendencia. En este otro short, qué padrísimo el estampado. Me gusta. Mira, te voy a mostrar esto, esto es de Guess, es un palazo de mezclilla, la mezclilla es muy buena, muy mucho stretch. Acá atrás trae sus etiquetas también para que la gente vea. Sí, miren, en la parte del cierre viene grabado el nombre de la marca de Guess. También en los botones te das cuenta en los cierres, porque luego vienen personalizados en la marca. Ese está padrísimo. Se te vería muy bonito. Muy, muy bonito. Mira, estos, perdón, estos también son de short de Guess, con una tela bastante elástica. Bueno, las chicas con cuerpazo se les ve increíbles. Sí, me imagino que las que hacen ejercicio con estos se han de ver padrísimas. Son de short. ¿Y eso cómo en qué precio vienen saliendo? Esos estamos, estuvimos viendo en la página que están como arriba de $2,500 pesos, o sea, sí, traen un margen muy alto. ¿Y aquí? Aquí con nosotros estos están en $300 pesos. Ah, ok. Esto es de la marca Blanc, que te platicaba que es una marca muy buena. También su precio en línea actual, porque esta prenda la encuentras actualmente en línea. Ok. Y su costo es de arriba de $1,700 pesos, porque es piel, no es imitación. Es piel. Ok, es piel. Así es, y con nosotros está en $300 pesos. Perfecto. Es baratísimo. Si tú te dedicas a vender ropa de marcas premium, pues le vas a tener muy buen margen de ganancia, porque si en la tienda, como dices, cuesta mil y tanto, tú que le subas el doble o un poquito más del doble, pues aún así le vas a ganar lo que invertiste y más todavía. Así es. Mira, aquí tenemos playeras de la marca Hurley, que es una adherencia a Nike, y su costo de estas playeras es de $120 pesos mayoreo. $120 pesos mayoreo. Topsitos también todos de $120 pesos y de la marca Roxy y Bilabón. Roxy y Bilabón. Este es de Yes. Y puedes escoger, o sea, si tú quieres armarte, no sé, una paca de 100 piezas o pallet, como tú quieras, tú puedes escoger las prendas que quieras, las tallas que quieras, los colores que quieras, no es como que te la van a enviar a su gusto, sino tú escoges lo que quieras. Y también me decías de los envíos, ahí, ¿cómo funciona lo de los envíos? Mira, cuando nosotros, la mejor referencia que les damos es que nos visiten. Si son de aquí de la ciudad, que nos visiten, no hay mayor referencia que esa, pero también contamos ya, muy importante, con clientes de todo el interior de la República. Con ellos lo que hacemos es que les manejamos envíos. Nosotros hacemos envíos con las paqueterías Estafeta, DHL y FedEx. Y, bueno, todo va a depender de lo que te lleves. Nosotros no condicionamos la compra. Tú eliges tallas, modelos. Tú te puedes llevar de una misma compra de todos los segmentos. ¿Sabes qué? Yo vendo de todo, literal. A mí, mándame de niño, de caballero, de dama. Y también quiero de marca, ¿por qué no? Pues, puede ser todo en un mismo conjunto. Tú decides, literal, lo que te llevas. Si me quiero llevar puro vestido, me voy a llevar puro vestido. Y me dices que ya, por compras ya de 100 piezas, ya, o palets, ya el precio mejora. Así es. A lo del precio que tienes ahorita, ¿verdad? Sí, así es. Mira, te enseño. Estos vestidos son europeos. Tienen una calidad muy bonita también. Sí, ese que tiene se debe de muy buena calidad. Y los vestidos tienen un precio de... Estos vestidos tienen un precio de 250 pesos la pieza. Estos vestidos los venden en México, Palacio de Hierro y Liverpool. Y son vestidos arriba de mil pesos. La verdad es que esta marca, si tú la encuentras en almacenes, sí es un poco cara. Y aquí en 250 pesos. Ya tenemos estos modelos también. Se ve muy padre este. Con unos botines. Ándale. Como botines estilo cowboy. Así es. Sí, te digo, como puedes ver, todo es actual. O sea, todo es completamente presente en almacenes. Qué bonito está este. Para una noche de cóctel está increíble. Sí, padrísimo. Acá tenemos los pans de la marca Huli también. Estos tienen un costo de 250 pesos mayoreo. Con la compra de 3,500 pesos. Y tenemos el concepto de mayoristas que les gusta comprar con mayor volumen aún. Pues también podemos mejorarles el costo. De la marca de Huli. Así es. Y también en cuanto a las tallas, manejas en estas diferentes tallas. Así es, todas las tallas también. En todo lo que nosotros venemos, siempre tratamos de incluir de todo un poco en cuanto a las tallas. Porque sabemos que también sufren las chicas extra chico. Así como las chicas plus. Entonces tratamos de tener para ambos segmentos. Y bueno, pues para todas las tallas, ¿no? Tanto tallas regulares como plus. O muy minis. Porque también ellas sufren. Sí. Acá tenemos más short. También el short de Villabong. El short deportivo. De Huli, Villabong, Roxy. Tenemos falditas deportivas de New Balance. ¿Y los shorts en qué precio tienen? Los shorts tienen un costo de 150. Estos deportivos. Pero igual en sus etiquetas, ustedes se van a poder dar cuenta de los precios. Y van a constatar que efectivamente el margen de ganancia es muy amplio. Pero aparte porque es marca premium. Así es. La marca, si tiene short de Target, es más. Es más económico. Pero como vimos anteriormente, el short de Target está en 85 pesos. 85 pesos. Miren. Toda esta sección es Target. Toda esta sección es Target. Esta marca es Future Collective. Es una marca que trabaja con Target. Muy buena. Muy padre. Y tiene unos diseños muy, muy padres. Muy vanguardistas. Y tenemos para todos. O sea, tenemos joviales, tenemos como para la gente más reservada, para la gente oficinista. Mira, esto es talla plus, por ejemplo, como puedes ver la talla. Para nuestras chicas plus, la verdad es que les encanta lo que les traemos. Padrísimo esta. Y estas blusitas, ¿en qué precio están? 85 pesos mayoreo las blusitas. 85 pesos mayoreo. Ok, por la parte de aquí tienen algo de trajes de baño de una sola pieza. Esos trajes de baño también son de Target, me dices, ¿verdad? Así es. Tienen una excelente calidad. La licra, incluso son como para esconder la pancita. Tienen un control de abdomen, la mayoría. Todo lo que ves tú así, corrugado por la parte lateral, es para control de abdomen. Y lo manejas también en diferentes tallas y colores. Así es. Ese naranja está padrísimo. También contamos aquí con el segmento de tallas plus, porque las chicas plus también van a la playa. Entonces, tenemos para todos los segmentos. Y el traje de baño, ¿en cuánto viene saliendo? El traje de baño mayoreo tiene un costo de 95 pesos. Mira, pero checa la calidad. O sea, todo viene increíble. Sí está padrísimo y muy económico. Luego los trajes de baño, 300 para arriba. Así es. Sí, son muy caros los trajes de baño, pero con nosotros, pues, muy, muy accesible el costo. Tanto para uso personal como para venta. Perfecto. Ok, en la parte de aquí tienen más playeras. Estas son de dama, ¿verdad? Así es. Ahí es la playera de dama. Que tiene un costo de 65 pesos. Esta, toda esta de aquí. Acá también hay más. Tú eliges. Mira. O sea, hay cosas muy padres. Yo siempre les digo, búsquenle porque encuentran joyitas que no lo van a creer por el precio. 65 pesos. Así es, 65 pesos las playeritas, mira. Baratísimo. Nos llegan también las pantiblusas, que luego las pelea mucho. Tenemos básicos. Y también tenemos la ropa deportiva. La ropa deportiva también, que es de esta marca que te comenté, que tiene excelente licra, excelente calidad. De All in Motion. También entra dentro de este mismo precio. Y de este lado tenemos todo lo que es la sudadera, el suéter. Todo lo de invierno aquí con nosotros actualmente tiene un costo de 95 pesos. Pero imagínate que por 95 pesos te vas a llevar esto. O sea, está muy buena la calidad. Sí, pues está muy económico, 95 pesos. Y tenemos, por ejemplo, sudaderas. Tenemos suéteres. Y tenemos más sudaderas también, pensando en las chicas plus. Por ejemplo, esta es una talla 1X. Ok. Y muchas veces nos llegan los conjuntos. A veces lo tenemos aquí colgado, pero nos llegan los conjuntos. O sea, tenemos en la parte de los pants la parte complementaria de lo que tenemos aquí. Están bastante gruesos. Ok. Y en la parte de allá tienes que... Acá tenemos el vestido económico, pero no por ser económico significa que baja la calidad. La verdad es que tú ahorita vas a poder constatar que tenemos mercancía súper bonita. Y esto es de 140 pesos mayoreo. Pero mira, como te decía, todo es súper actual. Súper en tendencia. ¿Siento qué? 140 pesos mayoreo. Es de esta marca New Day de Target, como pueden ver aquí. Qué padre este suéter, me gustó. Parezco una vaca con este. Este me dices que noventa y qué. Noventa y cinco pesos. Noventa y cinco pesos. Me gustó, está muy padre. Mira este vestido. ¡Oh, está bien bonito! Muy campirano. Imagínate ahí con unas gotitas vaqueras. Se vería padrísimo. Muy, muy bonito. Y todos esos tienen el mismo precio. Así es, todos esos tienen el mismo costo. Y mira, por ejemplo, esta marca, Abaviv, es una marca especializada en chicas plus. Esta marca, como pueden ver, esta talla es 4X. Y la calidad se ve buenísima, ¿eh? Se ve gruesa. Sí, sí, sí. Se ve muy, muy bien. Playeras tipo vestido. Así, camiseros. Ese es como para dormir. Kimono. Ajá. Tiene muchas, muchas funciones. Aquí se lo llevan para kimono, porque te pones, así como estoy vestida, te pones un sobrepuesto, se ve increíble. Así lo utilizo yo. Así es. Hay quien se lo lleva para la playa, porque les gusta como que para salir después de la alberca. O hay quien lo usa para dormir. Ajá. Cada quien le da el uso que requiere. Para los trajes de baño. Sí. Como puedes ver, la calidad está padrísima y no es como que, ay, se ve como una ropa de cama, ¿no? O sea, se ve muy, muy lindo. Me gusta. Sí. Igual el mismo precio en lo de los vestidos. Sí, así es. Todo lo que está aquí, 140 pesos. 140 pesos. Mira este otro vestido en talla plus. Padrísimo. Súper fresco. Maxi. Uy, sí está bien bonito. ¿Es un mono? Sí, es short, ¿no? Es short, ajá. Un jumper de mezclilla. Y trae sus detalles acá de los tirantitos. Acá trae un bordado de un arcoiris. Y como puedes ver, la mezclilla muy buena. Tiene buen estrés. Sí, se siente de muy buena calidad. Está bastante gruesa. Mira estos vestidos camiseros de satín. Pues se han vuelto mucha tendencia aquí con nuestros clientas. Ellas se lo llevan mucho porque dicen que sus clientas lo piden bastante. Y bueno, pues aquí el cliente lo que pide. Sí, aparte este se mira muy bien. La calidad es bastante gruesa. Parece como si fuera un raso. Como ese tipo de tela de vestidos elegantes. Así es. No se sienta así como sencillito o delgadito. Padrísimo, ¿eh? Padrísimo. Ok. Y en la parte de aquí tienen trajes de baño. Un XL, MS, XS. Así es. Estos son los que te comentaba que ya vienen armados. Como te digo, siempre pensando en todas las tallas, en las chicas plus. Aquí viene, por ejemplo, este que ya viene aquí armado. Los enlazamos para que no haya pierde. Se pierdan. Y mejor ellos se puedan llegar inmediatamente lo que buscan. Ajá. Este viene con su complemento. Y como puedes ver, hay todas las tallas también. Igual al mismo precio de 90 y qué? 5 pesos. 95 pesos. Los trajes de baño. Sí, ahorita tú ya puedes ver un poco de todo. Pero vamos a tener próximamente un restock de todo el segmento que nosotros manejamos. Perfecto. Cuando ustedes estén viendo este video, o sea, láncense de volada. Porque van a surtirse y les llega por mucho. O sea, aquí es de que encuentras, encuentras. Así es. Si tú lo que estás buscando es calidad y buen precio, aquí es el lugar perfecto. Yo ya recorrí porque antes de empezarles a grabar, pues le eché un ojito a todo. Y tienen muy buenas cosas. Los precios se me hacen súper bien para tener marcas premium. Y también a la tienda de Target, hay mucha gente que la busca. Hay mucha gente que compra así. Que tú dices que para aquí tu establecimiento es como económico. Aunque para otras personas no es económico. O sea, porque maneja buena calidad. Así es, sí. Y pues está muy buen precio. Muy buen precio. Y también importante decir, por ejemplo, esta blusa. Perdóname. Esta blusa que tú acabas de tomar. Nosotros la tenemos aquí en 85. Pero a quien tiene la oportunidad de visitar Target actualmente en Estados Unidos. Esta blusa está a la venta en este momento. O sea, este modelo es reciente. Es actual. Nos llega este mismo modelo. Nos llega en blusa. Nos llega en camisa. Nos llega en vestido. O sea, nosotros lo que traemos no es de temporadas pasadas. Sino vendemos siempre lo actual que incluso Target tiene en este momento. Ahí se parece. Me parece perfecto. Más barato y lo mismo de temporada. Ok, vamos por la parte de acá. A ver qué va. Hay de este lado. Mira, acá tenemos lo de niños. Acá tenemos varios segmentos. Todo lo de niños tiene un costo de 70 pesos la pieza. Exceptuando nada más estos vestidos. Estos vestidos son originales de Disney. Tienen un costo aquí marcado en etiqueta. Si hacemos la conversión. De aproximadamente 900 pesos. Con nosotros están en 150 pesos. Guau. No, pues aún así está súper económico. Así es. Y son de las princesas de Disney. Por ejemplo, este es de La Bella y la Bestia. Este es de Blancanieves. Tenemos aquí el de dos piezas de alarino. Mira, aquí viene. Y como puedes ver, la calidad de los bordados. Sí, está súper padre. Se mira de excelente calidad. No se mira nada sencillo. Así es. Pero eso sí, con una compra mínima de $13,500 pesos. Porque solo venden por mayoreo. Y pues aquí tienen estos dos que son para temporada de invierno, otoño. Depende. Porque a veces que en otoño todavía sigue siendo calor. Pero este es como tipo rompevientos. Como para las lluvias. Este otro es calientito. Súper padre. Y pues los pesos están buenísimos. Yo a veces cuando le compro a mis hijas ropa, fíjate que sí se gasta uno mínimo de $8,000 pesos. Así es. Y se te uno bien poquito. Aquí yo creo que sí, me surto. Sí, sí, sí. Me surto. Hay que venirse con tiempo para que puedan alcanzar a ver bien todo. Que se tomen el tiempo de estar buscando y viendo. Mira, tenemos, como te decía, todas las tallas. Aquí mire estas sudaditas baby. Todo trae sus etiquetas, mira. Todo es completamente de almacén. Mira. Padrísimo. Y de niño y de todas las edades, ¿no? Así es, todas las edades. Mira, por ejemplo, estos vestiditos. Estos, perdón, pantalones que son para pijama. Ahí está su juego también. ¿Como este viene junto? En set. Ajá, este trae su set y trae la parte de arriba también. Aquí. Y en marcas de niño, ¿qué marcas manejas? De marcas de niño, tenemos principalmente Catan Jack, que es la que viene siempre de Target. Ajá. Pero también nos llega Oscos y Carters. Mira, por ejemplo, esta que tú te voy a mostrar es una pijama de Carters. Y viene en set. Viene dos playeritas y dos pantaloncitos. O sea, el juego completo. Esta es cuando vienes con nosotros, se cuentan como dos piezas. Aunque sean cuatro, se te cuentan únicamente como dos piezas. Ok. Y también Disney, ¿no? Así es, y Disney. Esta es otra marca, Art Class. Es una marca como para niñas muy bonita. Les gusta mucho. Y tenemos pues de todo un poco. O sea, tenemos short, tenemos pantaloncitos, vestidos, pijamitas. Leggings. Así es, de todo tenemos. Y esos, me dices que los precios son? Setenta pesos la pieza. Y a veces lo tienes en oferta, ¿verdad? Así es, la semana pasada, híjole, hubo clientes que se volaron porque vieron el precio de cincuenta y cinco pesos. Y se llevaron bastante. Ay, qué padre. Me decías que en la parte de aquí, ¿qué tienes? Acá tenemos un poco de vestido. Es vestido de algodón para niña en todas las tallas. Mira, tenemos así. Tenemos estos otros también. Tenemos otros vestiditos de Disney. Este, por ejemplo, es de Moana. Qué bonito. Mira, aquí está su etiqueta. Y es de Moana. Viene con su cerecito. También lo tenemos en todas las tallas. Y tenemos de bebecitos. Mira, tenemos mucho, como te decía, también nos llega mucho de la marca Carters. Ajá. Nos llegan desde recién nacido hasta doce, veinticuatro meses, por ejemplo. Estos tenemos sets. Mira, por ejemplo, este tiene tres piezas. Ok. Este es de Target. Así es. Me parece que también en Walmart venden esa marca de Carter, ¿no? Sí, sí, sí. Carter es muy bueno. De hecho, nos lo pelean mucho los clientes. Mira, acá tenemos shortsitos para tipo nadar o traje de baño. Como puedes ver, tenemos todas las tallas de niña, de niño. Tenemos shortsito de mezclilla. Tenemos, mira, este, por ejemplo, súper lindo. Les digo, todo con sus etiquetas. Qué bien, porque así cuando una persona quiere vender, está mejor cuando trae etiqueta. Es más confiable de que te lo compren cuando trae etiqueta que cuando no la trae. Así es. Sí, sí. La realidad es que muchos de nuestros clientes es lo que siempre nos comentan, que por eso es que regresan siempre con nosotros y estamos muy agradecidos porque se pueden dar cuenta que lo que se llevan, aparte de que es un buen margen de ganancia, pues llevan la seguridad de que al mostrar que es ropa buena, en buen estado, nueva, pues tienen la garantía de que se va a vender. Ay, mira esa playerita de Barbie. Sí es Barbie. Sí, ahora que está de moda también. Y mira, nos llegan también disfraces. La verdad es que nos llega de todo. Estos disfraces, mira, viene esta con su... Con su diademita. Y así como este nos llegan varios. Siempre que vamos teniendo restock van saliendo cosas que te digo. Yo les digo joyitas, vengan y busquen porque salen cosas de verdad muy, muy padres. Sí, tienes bastante variado. Y me decías que ahorita estás como vacía según tú, pero yo veo que hay mucho todavía. Sí, la verdad es que nosotros nos sentimos muy vacíos porque tenemos... Siempre que hacemos un restock, que metemos mercancía, estamos sobrepasados. O sea, a veces hasta difícil caminar. Ahorita nosotros nos sentimos vacíos, pero en unos días ya tenemos todo completamente lleno nuevamente. Muy bien. Yo creo que cuando ustedes vean el video ya van a tener lleno aquí. Y obvio, tenemos que venir un día cuando esté súper lleno para ver pues qué tal, ¿no? A ver si nos podemos, como tipo en los tianguis, montar en las montañas y buscar las ganguitas y lo mejor es que los precios buenísimos y las marcas también. Target, me decías que Guess, tiendas americanas, tiendas europeas y toda la calidad premium. Bueno, mis churras, espero que les haya gustado este video. Como pudieron ver, tienen ropa súper padre, muy bonita. Y cuando ustedes vean el video ya van a tener muchísima ropa de diferentes tiendas. Y lo bueno es que manejan calidad premium. Que muchas personas buscan eso, que sea una marca buena. Y pagar a precios súper económicos. Así que ya saben que toda la información de la tienda de Aulio Shop se la voy a estar dejando en la cajita de información. Y también en el primer comentario fijado. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias por visitarnos. Y bueno, corroborar que todo lo que tenemos es de excelente calidad. Y que bueno, se lo transmitas a todos. Para que tengan la seguridad y la confianza sobre todo. Porque fíjate que es muy importante las estafas que nos han mencionado. Sobre todo porque tenemos mucho cliente por año. Entonces, bueno, creo que podrán ya constatar que efectivamente existimos, somos reales y que nuestra calidad es de primer. Sí, tienen muy buena calidad. Prendas súper padres. Entonces, están ubicados en la calle Juan A. Gutiérrez, en el número 63, primer piso en la colonia Moctezuma. Primera sección en la delegación Venustiano Carranza. Por si alguna de ustedes quiere visitarlos y pues llevarse ropita para emprender. Ellos son mayoristas, no venden por pieza. Y también hacen envíos a cualquier parte de la República Mexicana, ¿verdad? Vayan a seguirme por sus redes sociales. Me imagino que por allá subes fotos, videos o todo lo nuevo que te llega. Si tienes ofertas y todo eso o no. Sí, en nuestras redes sociales vamos actualizando un poco de las promociones de la semana, como te comentaba. Y también la actualización de las nuevas llegadas. Y por el grupo de WhatsApp también. Así es, en el grupo de WhatsApp pueden pedir referencias de nosotros, pueden incluso pedir información. Y también es nuestro medio de comunicación de manera más directa con nuestros clientes para informarles lo que nos está llegando siempre a bodega. Vayan a seguirme por todas mis redes sociales y pues fue un gusto venir. Próximamente vamos a venir nuevamente para ver qué nos podemos llevar hoy, gente. Cuídense muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias por venir. Adiós.